¡27 hearts beat! ¡27 hearts beat! ¡27 hearts beat! Son unos personajes, ¿eh? Me mola, me mola que se hagan cosas diferentes de este palo de... No va a ser todo canción ahí nada más empezada. ¡Venga, mi tío, vámonos! ¿Vale? Aquí un poquillo así de... Interpretación, ¿vale? Por ahí... Impresionante. Vale, vale, vale. Bueno, dura cuatro minutos la canción, eso sí me lo esperaba, pero... What the fuck, va, paparratillo, ¿eh? Está pesa este, está pesa este. Sí tienen que haber empezado ya. Pero, oye, que quieran meter esto. Es normal, luego... Luego supongo que en el audio de Spotty, ¿vale? O donde sea que la hayan sacado también, habrá solo audio, ¿vale? Porque esta intro aquí para YouTube sí mola, pero luego en los otros sitios, para nada. Así que supongo que en el otro solo habrán metido audio. Pero de todas formas, sí es lo que os digo. Me mola que... Interpreten, ¿vale? Por así decirlo. Que hagan como una historieta y ya ¡pam! De pronto introduzcan la canción. Vamos a ver cómo es. Aquí se viene, chavales. Tampoco, what the fuck. A ver, os digo en serio. Esto tiene casi un millón de vivos. Eh, telita. Ella no quiere rosar. Esto viene duro. Esto viene duro, papá. Esto viene duro. ¿Sabes los primeros tonos? La melodía que va a llevar. Esto os digo yo, que es normal que tengas a visitar. Es que esas melodías, nada más que introduzcan un buen estribillo y tengan una buena parte cada uno, lo tienen hecho. Es, es, es lo que hace falta de tantas canciones que he reaccionado. Es lo que hace falta para que ellos, nosotros, digamos, se la sacaron. Pues yo creo que nada más oí esto, ya os puedo asegurar que se la han sacado. Vamos a oírla. Ojete. ¿No ves? No lo he oído nunca en España, este palo. ¿Vale? O sea, este palo de canción nunca lo he oído en España. Y es que lo tiene que pegar. Lo tiene que pegar porque en mi vida no he oído ninguna canción de este palo. ¿Vale? Y, oh, sí se presenta dura. Sí se presenta dura, chavales. ¡Ay, qué rico, papá! ¡Ay, papá, recebo un poquito! ¡Ave María! Corta, ¿no? Sí, tira. Tiene muchas cosas en la base. Tiene muchas cosas en la base. La base, el beat es así, tiene muchas cosas. Y todo lo que meten ellos. O sea, hay por detrás silbidos, hay por detrás muchas mierdas. Y el flow que me llama mi compañero Rafa, si le podemos llamar así, ¿vale? Si no le falta respeto, Rafa, mi colega. O sea, básicamente es como en plan, enfermito, todo loco de la cabeza. Y se nos queda un poco la cabeza en plan, córtate, ¿vale, bro? Pero está bien, está bien, ¿no? Paco, voy a decir que está mal. Si yo ahora mismo esto me pondría a bailarlo. Oye, muy bien hecho, ¿eh? Sí. Sí. No veo, os he dicho. Estribillo que enganche, parte de cada uno que enganche. Acaba de hacer su parte de Rafa, me ha enganchado, ¿eh? Ni tan mal. Estribillo que enganche, nos ha enganchado con el estribillo. ¿Qué queda? ¿Sabéis de malo qué queda? Os he dicho las tres formulitas que tiene esta canción. Yo creo que esto también lo podríamos titular como medio análisis, ¿no? Pero como no me considero que tengo ni pi idea de lo que es la música, yo solo os puedo analizar por encima lo que tenemos idea general, ¿vale? Yo no voy a entrar ahora... Mira, es que este tono tendría que estar un poco más arriba porque apechusque. No, no. Yo me entro en lo general, en lo que sabemos todos. Porque si yo me especializase en esto, pues diría... ¿Pero qué coño estoy haciendo con mi vida? Bueno, que me voy de las ramas, como siempre. Eh... ¿Qué iba a decir? Que eso, gente, que ni tan mal. Que, oye, GG por ello. Bien hecho. Vamos a ver cómo termina Bandaga. Y por mí, chapo. Ya está. Eh... ¿Podemos repetir esa parte, tío? Hola, soy el de la Copa de Ron. Bandaga Versace Louis Vuitton. Este hombre está enfermo, este hombre. No, no. Bueno, bueno, podemos continuar. ¡Ole, usted! Yo soy el que la parte como rayo, yo, yo, yo. Lo que pasa es que el Bandaga tiene el swing. Las putas se enamoran con el cash. Me gusta con... ¡Qué abuso de pavo! ¡Se va de chulo, tío! Este hombre se acaba de pasar esta canción por todo lo que es en la zona baja. ¡Olo, olo, 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 Rafa, tío, Rafa! Bandaga aquí se te ha ido completamente, ¿eh? O sea, Bandaga aquí has liberado a la bestia, tío. Que llevamos, eh... No sé, ni media parte de Bandaga. Y se está sacando todo lo que es... Lo que tiene debajo, tío. O sea, nos está dando así en la cara. Brutal. Gente, por favor. Y es este hombre, a besarle o algo. ¡Hostia, qué rica, papá! ¡Bien hecho, chavales! ¡Madre! ¿Cómo está esta canción de perra, chavales? Para la discoteca. ¿Cómo está esto, gente? ¿Cómo está esto? Esto está orientado totalmente para la discoteca, ¿eh? O sea, no me digáis que no. Esto ahora mismo pega en discotecas como nunca. Desde aquí, mis enhorabuenas a tanto a Bandaga como a Rafa o como la queráis llamar. De verdad, seguís sacándola. Seguís sacando lo que es... Es que esto no se puede definir como otra. Es un reggaetón, pero metiendo mucho ritmo. Es brutal, ¿vale? Es brutal. Lo vuestro no tiene clasificación. De verdad, de parte mía, si veis esto alguna vez, enhorabuena. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado. Si habéis encontrado pocas reacciones de esto, espero que la compartáis con vuestros colegas para que vean cómo estas canciones pueden llegar a reventarme la cabeza. Porque no esperaba ni que me reventase la cabeza. Y nada, chavales. Espero también que os guste el peladito, que ya se veía viendo que es que me iba aquí... Yo iba a ser solo pelo, ¿vale? Así que nada, chavales. Nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo en los últimos días. Que casi todos los vídeos hemos llegado a mil visitas. Ya sabéis, chavales. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Ya tendréis vuestro merecido sorteito dentro de poco. Y nada, chavales. Nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Con Maima. No hay propinas o raperos que se han metido a camarero. No hay propinas o raperos que se han metido a camarero. No hay propinas o raperos queopeas su